Estamos en Paneo Semanal por Sol 106.5 FM, también en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5 y en nuestras redes sociales, Paneo Semanal. Bueno, tenemos el invitado ya. Eliseo, tenemos el invitado aquí. Que no ha invitado, es parte de este programa. Es de nosotros, es de nosotros, el doctor Werner Félix, que aparte de muchas obligaciones que tiene, también es miembro de la Academia de Historia y es conocedor y estudioso de la cultura del sur profundo. ¿Verdad? Y del carnaval y de nuestras costumbres folclóricas. Así que bienvenido Werner a tu programa Paneo Semanal. Vamos a tocar un par de temas con Werner, pero vamos a hablar del sur, pero del sur, del otro lado de la frontera primero. Rápidamente, a ver qué es lo que está pasando en Haití. Entonces venimos de allá para acá con Werner. Excelente. A propósito del 19 de marzo. Bueno, gracias Luis y mi hermano Eliseo por la bienvenida. Bueno, Haití rápidamente, la situación de Haití se sigue deteriorando, la situación de seguridad. Todavía el CARICOM sigue sin poder constituir una autoridad. Ya se transfirieron los nombres, son siete personas más dos observadores. Entonces, aparentemente, las organizaciones que están representadas ahí han transferido unos nombres, pero los Estados Unidos están estudiando a ver quiénes pasan los filtros y quiénes no. Porque ya pasaron los filtros iniciales, pero parece que hay algunas aprehensiones con algunos de los miembros. Tienen que darse rápido porque ayer se vio el ataque al Banco Central de Haití y a instituciones internacionales. Y esta mañana atacaron un centro de operaciones importante de la Policía Nacional Haitiana en Puerto Príncipe. De hecho, el centro está rodeado, las pandillas tienen unos puestos... Están sitiados, sí. Están sitiados y no pueden entrar refuerzos. La policía está repeliendo el ataque, pero no pueden llegar refuerzos. Y eso es una situación... Terrible. Terrible. Pero el vacío político persiste porque todavía no se han podido determinar, repito, definitivamente, cuáles son los siete nombres más los dos observadores, que serán nueve miembros. Y después de eso, después que pasen esos filtros, entonces hay que elegir quién de ellos es que va a encabezar el Consejo. Y luego, cómo va a funcionar el Consejo. Qué es lo que va a hacer, cuál es el cronograma, ponerlo en posesión. O sea que nosotros estamos todavía a un tiempecito de ver el resultado ahí. Como dijimos la semana pasada aquí, ya se hizo público, se hicieron públicas las operaciones de vuelo para evacuar personas. Ya el canciller dijo que... ¿Tuvo que aceptarlo? Sí, claro. Ya estaban mandando los videos, los helicópteros del puente aéreo, que no existió nunca, supuestamente. El canciller dijo que el lunes o el martes ya se habían evacuado casi 400 personas. Entonces, imagínese usted la matemática, un helicóptero, cuatro pasajeros a 15 mil dólares. Son más o menos 100 vuelos a 15 mil. Entonces, pero, y hablando de Haití, vamos a... Porque esta semana tuvimos el 19 de marzo. No, de Haití, de Haití. De Haití también. Quiero decirte algo de Haití. ¿Sabes? Vende allá para acá entonces. Como venían las tropas. ¿Sabes, Eliseo? Que pienso que estamos muy cerca de la solución. Estamos ya, sí, estamos en el colapso de la crisis. Estamos ya en el epílogo. El punto más álgido. Sí, porque es que ya las bandas están dando el paso, están presionando ellos mismos el paso que viene. Bueno, lo que pasa es... Y eso es inevitable. Lo veremos, lo veremos. Lo que pasa es que si no hay una negociación, tú sabes que como estudioso de la historia que eres, has estudiado sociología, Max Weber... Sí. Tiene la doctrina de Max Weber, el monopolio de la violencia lo tiene que tener el Estado. Claro. Entonces, donde no hay monopolio de la violencia o control de la violencia, no hay Estado. Y ahora mismo el control de la violencia, el poder coercitivo lo tienen las bandas. Ahí es que viene. O tú destruyes la banda o te alías con ella. Busca algún entendimiento. Yo les decía, la solución va a venir de afuera porque están presionando a que venga de afuera y llegará. O sea, estamos en ese momento ya álgido porque si no, se va a convertir en una matanza total. Va a ser, va a ser, eso allí va a ser... Bueno, es que... Va a ser la batalla de Vertier. Sí, la batalla de Vertier. Exactamente. Va a ser la batalla de Vertier. Tanto la población, para que el público sepa, la batalla de Vertier que se significó en noviembre del 1803, es una de las batallas más crueles, más difíciles de toda la revolución. Símbolo de la revolución. Símbolo de la revolución, donde murieron allí, feos, de una manera muy feas, cientos, si no miles. Y la analogía no vale, pero es el epílogo. Lo que digo, eso puede ser cierto, pero a mí me parece que eso va a tomar tiempo. Unos días más. No, no, meses. Porque todo lo que hay que hacer ahí es sumamente complejo, es refundar un Estado prácticamente. Y eso, pero ya con la gente adentro. ¿Entiendes? O sea, eso no es tan fácil. Si son muchos intereses, en Haití operan, por ejemplo, 12.000 ONG privadas. Y también, también esta semana estamos viendo el tema de la migración. Vuelve de nuevo la ONU a darnos nuestro pellizco con la migración. Y yo siempre he dicho, y la semana pasada lo analizamos, la República Dominicana tiene que ser llevada a su propia legalidad. Nosotros primero tenemos que cumplir nuestra ley de migración. Si no la podemos cumplir porque la situación nos está desbordando, entonces declaremos un Estado de emergencia. Busquemos algún subterfugio constitucional que los hay para nosotros poder manejar esa crisis de forma, y darle ciertos visos a la legalidad. Lo que pasa es que lo que estamos haciendo ahora es absolutamente de espalda a nuestra propia ley. Entonces, nos lo coloquen en una posición muy difícil para defendernos. ¿Te refieres a las deportaciones y esas? Al tema de las deportaciones, de la forma que están haciendo. No la facultad de deportar. Yo reitero, el Estado, los Estados tienen dos facultades. Una de decidir quiénes entran y permanecen, y la otra de diseñar su población. O sea, quiénes se quedan y quiénes son ciudadanos. Y la República Dominicana tiene todo el derecho de hacerlo. Ahora, tiene que hacerlo dentro de su propia legalidad. No de la legalidad que nos impongan de fuera, sino de la nuestra. Ahora, ¿cumplamos nuestra propia ley? Hay tres instrumentos para eso. La Constitución, la ley y la propia sentencia 168. Exactamente. Que atiende diferentes matices. Como un pulpito. Pero nos trajimos a nuestro invitado que nos hablara de historia. Parte de la historia. Como un hombre versátil. Completamente. Pasamos el 19 de marzo, y además, en estas fechas de Semana Santa, se producen unas manifestaciones culturales en el sur profundo, que son las cachuas también. O sea, vamos a ver cómo influye. ¿De dónde surge eso? Recuérdanos ese origen. ¿De dónde surgen? ¿Y por qué en esa zona el carnaval no se termina el miércoles de ceniza? En las carnes tolendas. En las carnes tolendas. No termina el miércoles de ceniza como en todos los países del mundo, sino que aquí sigue hasta Semana Santa. Luis, sabes que los carnavales dominicanos han tenido la particularidad, y más en los últimos 30 o 40 años, de que nunca se celebran en carnes tolendas. Siempre se celebran varios pintos. Porque se asocia con el 27 de febrero, ¿no? Lo han asociado. La fiesta del 27 de febrero era separada. No siempre coincidía el tema de las... Sí, porque el método de cálculo de la cuaresma es diferente. Es diferente. Pero realmente nosotros, en nuestra libertad creativa, hemos separado bastante la fiesta del carnaval que de la fiesta religiosa. Eso está bien, desde 100 puntos. Nosotros vivimos como en esa diferencia. Somos religiosos por un lado, no sé qué, pero les respetamos por el otro. Pero el carnaval tiene un origen religioso. Un origen religioso. Aquí la gente va a la iglesia y se va a abrujear también. También, igualito. Y te dicen, yo creo en Dios, pero el mal existe. El viernes, lo viernes primero, una cosa, y el domingo en la iglesia. Exactamente. No, no, que te dicen, yo no creo en eso, yo creo en Dios, pero el mal existe. Él no cree, pero él cree que existe. Sí, nuestra manifestación cultural, interpretándola de una manera más específica, no se sitúa dentro del escenario de lo que es un carnaval, sino es precisamente eso, una manifestación cultural, una celebración, una fiesta popular, pero no se considera carnaval. ¿Y cuál es la historia? O sea, ¿qué es lo que celebra? ¿Quiénes son los personajes? ¿Cómo es? ¿Y de dónde surge? Si hay una influencia del oeste, ¿verdad? De Haití. No, más lejos de África. De África. Sí, de África. Hay una influencia africana, de hecho, directa. Cabral es, diríamos, un espacio territorial que sirvió de base para un asentamiento cimarron. De hecho, en la República Dominicana... De esclavos rebeldes. De esclavos rebeldes. Se produjeron dos asentamientos cimarrones legales, o sea, sectados, inducidos, que fue los Minas, por allá, por 1684... Los Negros de Mina. Exacto. Pero era aquí, de la parte... Sí, sí, sí. ¿Verdad? Aquí mismo. Y el otro tan lejos, por allá. Y el otro, los Naranjos, pero eso se produjo hacia 1791. Ambos fueron sujetos de negociaciones... Que no era lo mismo que los Manieles. No, no. Que los Manieles eran clandestinos. Eran clandestinos. Y eran perseguidos. Estos, de hecho, vivían en el Maniel del Bauruco. Y realizaron un proceso de negociación y se entraron en los Naranjos. Los Naranjos es una población que está a unos cuatro kilómetros de Cabral, o poco menos. Pero las tierras de producción que le dieron, que eran precisamente de los Félix, por permuta a los Félix, fue... ¿Familia tuya? Bueno, podría ser familia. Un poco lejano, sí. Tú no has visto la herencia de los Félix, como la de los Rosarios. No, no anda así tanto, no. Y entonces ellos se asientan en Cabral, en la zona periférica de Cabral, donde tenían las tierras Antonio Félix, que era descendiente de Juan Félix. Entonces, estos esclavos allí se asentaron. Hay muchas descripciones sobre sus actividades que se celebraban. Y hay una asociación a Semana Santa, por el hecho de que, precisamente, Semana Santa era el espacio en donde ellos podían celebrar sus fiestas, porque no trabajaban. Se paraba el trabajo. No trabajaban. Y lo que significa que las cachuvas es más bien un escenario, diríamos, una muestra de ese escenario de libertad. Sí, libertad. En el que los esclavos podían celebrar sus festividades. Hay muchísimas muestras de fiestas en Semana Santa, en algunas de las cuales incluso sirvieron para el inicio de rebeliones, como el caso de Incha en 1793, y otras más. Entonces, por allí anda la herencia, el origen. Y ya en la memoria que conocemos, se sabe que desde el final del 1800 ya se celebran como tal. O sea, claro, está, lo que hoy se celebra tiene la herencia, tiene la influencia, pero no se parece a este... Y un poco de sincretismo también, porque están influenciados por costumbres cristianas. Claro que sí, totalmente. Nosotros incluso usamos una cruz en la espalda, que es el símbolo de la crucifixión, que es como una especie de protección en la espalda. Porque nuestra protección hacia el frente es el fuete. Nuestra protección a la espalda es la cruz. El fuete va ahuyentando al mal, ¿no? Vamos liberándonos. Sí, sí. Es nuestro espacio de liberación. Expiación. Exacto. Y también el fuete simboliza ese escenario de libertad, pero también de dominio. De dominio. Porque en el símbolo... Porque el atero tenía un fuete. Exacto. En el gagá limpia con un fuete. Con un látigo. Un látigo va limpiando igual. Nosotros hacemos lo mismo, solo que en el símbolo nuestro no limpiamos, sino que controlamos. Nos dominamos y diríamos que hacemos un espacio para nuestra afectividad. Ese es como abrir el camino. Despejar el camino. Despejar el camino. Ese es el símbolo. El fuete es tan poderoso que anuncia su presencia con el sonido. Con el sonido que viene por ahí. Y ahuyenta. Y ahuyenta. O sea, y además domina. O sea, aquel que tiene un fuete contrario a mí y no soy yo, nos enfrentamos. Ese es el simbolismo. Que, bueno, que llegue a otros extremos es otra cosa. Pero el simbolismo del poder. El poder. Del dominio del pueblo. El que maneja el látigo. Exacto. Es como, yo soy dueño ahora, durante estos tres días déjenme hacer mi fiesta. Sí, el monopolio de la violencia. Somos el Estado allí. Somos el Estado. Claro, las cachuvas tienen elementos característicos únicos. Nosotros somos una manifestación completamente tradicional. Entonces el nombre viene de que tiene cuernos. De que tiene cachos. Cachos. Sí. Los cachos son los cachuvas. Los cachuvas de Cabral. Las cachuvas de Cabral. Las cachuvas. Entonces, decríbeme el ritual. ¿Dónde comienza? ¿Dónde termina? ¿Es un desfile? ¿Cómo? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Mire, la celebración de las cachuvas tiene una serie de creatividades y se van, vamos a decir, simbiosis, uniones de diferentes modalidades. La celebración de las cachuvas en sí es una celebración en la cual la gente durante dos días, sábado y domingo, sale al pueblo vestidas con sus trajes tradicionales. Somos muy tradicionales. Sábado, sándo y domingo. Y domingo. Muy tradicionales. Tocando, salimos con música ahora mismo normal, pero hace 20 o 30 años salíamos con palos, con atabales, bailábamos en la calle, bebíamos y pedíamos. Un instrumento que son de viento, grandes. Sí, el fotuto. No usábamos eso. No. Era palos. A palos. Atabales. Atabales, solamente. Hoy utilizamos música merengue. Ni caracoles, como usa el gagá, que usa caracoles, fotuto. No, no, no. Fradique Elizardo, dada esta característica, le llamó Diablos Danzantes. Porque salíamos bailando y una fiesta. Sí. Obviamente, el ron prima, por su... Sí, sí. Hasta presente. Ron con música. Catalizador, imagínate. Exacto. Y vamos, entonces, íbamos visitando casa por casa, recorriendo el pueblo, mostrando un escenario de fiesta. La gente participaba, se escondía, no salía, pero culminamos el lunes con la gran concentración de todas las cachuas. Hacemos un desfile en todo el pueblo y vamos barrio por barrio, repicando el fuete, o sea, sonando el fuete, que simboliza un homenaje a los cachuas fallecidos de cada barrio. Y, además, vamos mostrando presencia en cada barrio y recorremos las calles. Y hay grupos como en La Vega, por ejemplo, que hay grupos comparsas o, ¿cómo se llaman estos? Sí. Hay grupos especiales al cual los ciudadanos se sienten parte de. Sí. Hay grupos que desfilan, porque me imagino que no hay clases sociales. Todos se unen. No, no hay clases sociales allá. Todos nos unimos en una misma lineal. En una misma celebración. En horizontal, no hay jerarquía. No hay jerarquía. No hay jerarquía social. Y, pues, sí, claro, se forman grupos. Otra hora era por barrios alrededor de un jefe, de una persona que los dirige. Hoy hay grupos normales, diferentes nombres. ¿Y los trajes se distinguen o son muy similares? Pues, básicamente, los que deciden ser los grupos se visten igual. Y van, recorren el pueblo, participan en el carnaval, porque ahí viene otra cosa. Yo les estoy hablando de las cachubas, pero nosotros tenemos un carnaval también. Y, pues, estas cachubas, para explicarlo, cierran el lunes con el gran evento, que es la quema del Judas en el cementerio. ¿Lunes? El lunes en la tarde. Sí, después de la Semana Santa. Hacemos esta gran ceremonia, que es la quema del Judas, en la que se concretan tres eventos. La quema del Judas, que es un símbolo de la quema del que vendió a Jesús, pero adaptado también al calié. Por eso le decimos, Judas, Judas, Judae, lo mataron por calié. Hacemos una mezcla. El segundo evento es que desafiamos a quien nos invade el territorio, que se denominan civiles. Y decimos, los civiles, ¿dónde están? Abajo de la cama. Se quedan, cantamos estribillos. Es como el de Montecritte, que son también los toros y civiles. Exacto. Pero a diferencia de Montecritte, que uno a uno, aquí es masivo. Aquí se cae un buenazo, grupo contra grupo. Todo el mundo, increíble. Sí, porque en Montecritte son duelos. Sí, son duelos. Es interesante las similitudes de ambas celebraciones, tan distantes una de otras. Sí, son similares. Hay muchas similitudes. Y lo último que se hace en el cementerio es un homenaje a los cachuvas fallecidos. Que esto tiene apellido y nombre y fecha de inicio. En 1952 se hizo por primera vez. Y ya es una costumbre ya de más de 70 años y está ahí con nosotros. Porque viajan a Cabral desde todas partes donde se encuentren esos... Los cachuvas. Los ciudadanos llegan a su ciudad natal a participar en eso. Pues mírame aquí. Exacto. Y entonces se gastan... Se coordinan entre todos para comprar un disfraz parecido o igual. No, no. Cambia o no. Cada quien utiliza lo que entiende. Es individual. Es individual. Es individual. Incluso si bien salen grupos, la mayoría en realidad son el mismo pueblo. No se coordinan colores ni nada. Es espontáneo. Sin coreografías y nada. Entonces es espontáneo. Eso es una fiesta. Pero hay un dirigente que aquí es quien marca la pauta, aquí es quien dice dónde detenerse. El dirigente soy yo ahora mismo. A la muerte de mi tío Temitocle, que era el que dirigía las cachuvas. Y pues estamos allí haciendo una labor, diríamos... Cultural. Cultural. De preservación. De preservación. De hecho, los eventos que realizamos en esta época son muy dirigidos a preservar nuestra cultura ancestral. Nosotros tenemos disfraces que son muy particulares y son muy baratos. Básicamente se trata de un mameluco, o sea, un traje normal de diferente tela, la que quieran. No necesariamente de satín ni nada de eso. Puede ser de satín. Puede ser de satín o puede ser de lo que considere. Pero otra hora la gente del pueblo lo que usaba era tela que se vendía en la localidad, ramos, no sé qué. Y con alas. Eso sí es una característica. Alas. Le ponemos alas en los lados. Y la careta, que es la única careta del país que no se pinta, sino que nosotros la adornamos con papel. Y nuestro adorno, nuestra cabellera, es papel vejiga, papel chichigua. Ah, en tiritas. En tiritas, hermosas. Son realmente muy hermosas. Las combinaciones de estos tres elementos convierten a este personaje en muy interesante. Estos tres elementos nos llegan a $1,500 pesos. Bueno, yo creo que es interesante los que estén por el sur en esta Semana Santa, que se den una vueltecita por Cabral. Sí. A ver esta manifestación cultural. Se arman giras para ir a conocer esas celebraciones. Sí, 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 se arman. Pero, Eliseo, 30 segundos antes de pasar, si me permite, a otro tema, que sé que tenemos un poco el tiempo afuera. Sí, sí, que tal en el... Pero nosotros tenemos en este año la celebración del 50 año del carnaval. Ah, pero interesante. Nuestro carnaval surgió de la efervescencia sociocultural de la década del 70, en el que, pues, los grupos culturales, poesía coreada, no sé qué, grupos religiosos, en la época de Balaguer, etcétera. Proliferaron muchos. Crearon un escenario de creatividad como parte de la celebración de las gachugas. Estos fueron jóvenes que se mudaron, vinieron a estudiar. Algunos son muy conocidos, como el caso de Mabel Félix. Ah, sí. Sí, la magistrada. De las creadoras. Y David Olivero, que fue diputado, siendo diputado, fue uno de los propiciadores. Y lo hicieron en abril, 13 de abril del 74. En este año cumplimos 50 años de desfiles de carrozas y comparsas. O sea, nosotros, Cabral ha sido un pueblo muy constante, muy defensor y muy creativo en esta su festividad. Bueno, Werner, reiterarle la invitación a nuestros teleoyentes que vayan, estén por ahí, por esa región, que vayan y se den su vueltecita a ver a las gachugas y agradecerte una vez más. Tú sabes que está en tu casa y esperamos verte más a menudo por aquí. Y aprovechar para agradecer a nuestros teleoyentes la sintonía este sábado y pedirles que, con el favor de Dios, nos acompañen el próximo sábado en otra edición de Paneo Semanal. Hasta entonces. Paneo, Paneo.